¡Hola vecina! No me conoce, vivo en el apartamento frente a usted. El número 5 es chiquitito, pero bien cabemos un hombre y una mujer. Yo le propongo una aventura, de esas que no permiten en la TV. Algo sabroso, bien guapachoso, donde nos miremos si yo la bese a usted. Debo aceptarlo, esa sortija, me dice que usted parece tiene marido. No soy celoso, y usted no es tonta mamá. Imagino que ya lo habrá entendido, pero yo le propongo más que una aventura. Y que usted se escape conmigo. Yo le prometo una mansión, más cada noche una canción. Que le dará cobijo y abrigo. Yo le prometo mucho más, más de lo que ha dejado atrás. Amor, amor, amor divino. Amor, amor, amor divino. Tú sabes lo que quieres, y cada vez que tú llegas canta mamá. Tú me miras de reojo y yo te miro de frente. Oiga, yo sé, yo sé, yo sé, no te quieres ver. Ayer golpeaste en mi puerta, pidiéndome algo de azúcar. Y como sabes que soy sabroso, que si la linda, a mí me sobra dulzura. Oiga, yo sé, yo sé, yo sé, lo que quieres ver. Bingo, suena el libre. Y ya se's подумado, que si la linda, a mí me gustó. Y ya nos vamos dyre así, amor divino. Fbetre of the video. Bingo, suena el libre. abajo contigo. ¡Gracias! Que es lo que quiere la vecina Que yo le digo que no demore y que bronco ya le sirá Que es lo que quiere la vecina Ella no quiere novio, quiere vacilar jamás Que es lo que quiere la vecina Oye mulata ven pa' acá que aquí está el vecino Que es lo que quiere la vecina Oye mami vente conmigo Oye mami vente conmigo Para dentro del todo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, papi. Ese es como el quinto mensaje que les dejo. ¿Cuándo nos vamos a ver? Que lo extraño un poco. Conteste el teléfono. O llámeme lo que sea. Beso.